Hola familia, un abrazo, espero que hayan disfrutado mucho el año pasado, dándole gracias a Dios por todo lo que nos dio. Y gracias por este nuevo año que nos regala 2022, un año lleno de esperanza donde tenemos que afirmarnos y declarar quienes somos. Por eso yo te pregunto hoy, ¿y quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y quiero decirte que somos hijos de Dios. Toda la creación de Dios es solamente creación, pero nosotros somos hijos del Dios Altísimo porque lo hemos recibido como Señor y Salvador. Romanos 8.14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros, como su pueblo, como sus hijos, somos guiados por el Espíritu de Dios. Y este año necesitamos ser guiados por Él. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo de Dios. Él es nuestro fiel amigo y nuestro compañero. Por eso deja que Él te guíe en todas tus decisiones, en todas las cosas que están pasando. Deja que Él tome el control de todas las cosas y deja que Él sea el que te guíe de día y de noche, recordando que Él alumbra nuestro camino. ¿Quién soy yo entonces? Una hija de Dios, un hijo de Dios, con derechos, como hijos. Si de pronto tú dices, no he aceptado a Jesús como Señor y Salvador, yo quiero invitarte hoy para que lo aceptes. Es fácil. Repite conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que Tú eres el Hijo de Dios, aquel que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y te pido, Señor, que Tú me laves con Tu preciosa sangre y escribas mi nombre en el Libro de la Vida, para cuando me llames yo pueda responderte. Sé llame con Tu Espíritu y guíame como hijo tuyo. Amén. Ahora yo voy a bendecirte ahí donde te encuentras. Señor, te damos gracias por este nuevo año que está comenzando, declarando que queremos ser guiados por Ti en toda circunstancia, en toda situación. Queremos oír Tu dulce voz. Guíanos, Espíritu de Dios, porque somos hijos y este es nuestro derecho. Necesitamos verte, necesitamos oírte y te pedimos que se cumpla Tu palabra en el nombre de Jesús. Y bendecimos cada familia, cada vida que nos escucha, declarando la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Bendecimos nuestra nación, las naciones de la tierra. Rebendecimos a Israel, declarando la bendición del gran Yo Soy. Amén. Un feliz lunes, que disfruten este día como si no existiera otro. Un abrazo. Un feliz lunes, que disfruten este día como si no existiera otro. Un feliz lunes, que disfruten este día como si no existiera otro. Un feliz lunes, que disfruten este día como si no existiera otro. Un feliz lunes, que disfruten este día como si no existiera otro. Un feliz lunes, que disfruten este día como si no existiera otro. Gracias.